Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Don Hilario, muy buenas noches. Qué buenas noches, Javier. ¿Podemos decir, aunque no echen muy las campanas al vuelo, que empezamos a tener un escenario un poquito más esperanzador? Pues la verdad es que no. Vaya. Esas son previsiones que están basadas en septiembre, octubre y noviembre, pero en diciembre se han venido abajo, ¿eh? Perdona. Y las ventas que dices, 14,3 con respecto al 2020, que ya fue malo, pero estamos hablando de un 35,7 por debajo del 19, que es con el año que nos tenemos que comparar. Claro. Es que estamos haciendo una comparación con el peor año posible, con lo cual cualquier mínimo repunte siempre una mejoría, pero si nos comparamos con el anterior, estamos realmente mal, ¿no? Sí, sí, estamos mal. Y luego, que es que diciembre ha vuelto a caer. El Black Friday está muy bien a corto plazo, pero a medio y largo, pues te cargas el puente de ventas que había en diciembre, el puente de la Constitución. Las ventas de Navidad, pues también la desinfla, porque todo el mundo ha comprado a fin de noviembre, en el Black Friday, y eso cambia el escenario. Diciembre va a ser bastante más malo que los tres meses anteriores, y es un sector que no acaba de levantar cabeza. Bueno, pero dime alguna buena noticia y alguna esperanza. La campaña de Navidad algo podrá hacer por nuestro comercio, ¿no? Sí, hombre, en Navidad seguro que todos compramos y todos echamos la casa por la ventana, incluso la primera semana o los diez primeros días de rebajas, pues también. Pero al final lo que nos tiene que preocupar es el empleo, y en empleo hemos perdido 27.000 puestos de trabajo, sin contar las personas que siguen en ERTE, y tenemos que afrontar con optimismo el 2022, que pensamos que va a ser bastante más duro de lo que nos están diciendo. Entre los informes que he estado consultando he visto un dato algo preocupante, que habla de que donde se nota algo de una ligera recuperación es en las empresas más grandes, pero que las pequeñas, muchísimas de ellas, ya han desaparecido o se abocan a una ruina inminente también. Bueno, yo creo que cuando llueve, llueve para todos. Esos 27.000 empleos menos que tiene el sector hay de todos los tamaños de empresa, ahí ha perdido todo el mundo. Y volvemos a lo de antes, en Navidad se va a vender todo, en rebajas también. La semana que viene tenemos una huelga de transporte que va a influir mucho en la campaña de Navidad, si es que a estas horas no la han desconvocado, pero yo creo que no. Y eso va a dañar ya las ventas de Nochebuena a fin de año, suponiendo que no salga de la huelga también. ¿Se atrevería usted a hacerme una valoración de que, a lo mejor, qué sectores comerciales pueden estar llevándolo un poquito mejor y cuál es peor? Pues mira, siempre he tenido la sensación que hemos estado, el comercio en general ha estado bastante peor que la hostelería, por ejemplo, pero ellos han llorado mejor y se les ha dado soluciones a corto plazo inmediatas, cosa que al comercio en general no se le ha dado. Yo creo que la gastronomía está bastante mejor quitando esta última oleada que ha vuelto otra vez a anular todas las cenas de Navidad, todas las comidas, que eso ha sido de hace semana y media a esta parte. Pero, en general, el panorama yo lo veo bastante oscuro. Tenemos que ser optimistas, no sé por qué, pero optimistas por naturaleza. Pero puede que en el primer semestre de 2022 se nos junten varios datos que van a dar la tormenta perfecta. La inflación, el precio de la energía, empezar con la devolución de los ICOs, se acaba la moratoria de los concursos, en febrero ya está anunciado un nuevo plan fiscal para todos. Bueno, ya veremos el próximo semestre. Madre mía, me está usted alegrando el fin de semana que tenemos por delante. Deme alguna buena noticia. No sé, al menos el comercio online ha notado un poco de repunte debido a esta pandemia. No, hombre, un repunte importante en todos los sectores, pero aún siguen siendo cifras muy bajas. ¿Que vendemos el doble, a lo mejor, online que hace dos años? Seguro, pero con unas cifras muy bajas aún y tampoco creo yo que suban mucho más. Pero bueno, que oye, que tenemos que ser optimistas, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir viéndonos. Lo importante es que sigamos aquí. Bueno, pues hágame la carta a los Reyes Magos. ¿Qué es lo que le quiere pedir a la Administración? Ya que la hostelería, como usted dice, ha llorado un poquito mejor y han conseguido algún regalo más. ¿Qué es lo que pedirían desde el sector comercial? ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, pues yo pediría que, por ejemplo, los famosos fondos europeos, esos 140.000 millones, sean capaces de que sean útiles y eficaces a la hora de repartirlos. Y lleguen realmente a la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene el 95% de los puestos de trabajo. Solo darte un dato, Javier. Solo el 16% de las empresas españolas tienen más de dos trabajadores. Solo el 16%. El resto somos micropymes y pymes. ¿Nos va a llegar esos 140.000 millones bien repartidos para que nos sirvan para encarar el futuro? Esperemos que sí. Pero bueno, lo mismo. Tengo muchas dudas de que exista esa capa de capilaridad y no se lo queden cuatro grandes empresas de siempre. Bueno, pues esperemos que sí tengamos fe y que los Reyes Magos nos traigan algo de ayuda en este sentido. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Y espero el próximo día contarte noticias más optimistas. Me dará una gran alegría. Espero que así sea. Gracias, Don Hilario. Buenas noches. Gracias a vosotros. Don José María, ¿qué le parece? Gracias, Don Hilario.